El Festival Internacional de Cine de Toronto aplaudió el estreno mundial de las niñas bien, de la cineasta mexicana Alejandra Márquez Abella. El Festival Internacional de Cine de Toronto aplaudió anoche el estreno mundial de las niñas bien, de la cineasta mexicana Alejandra Márquez Abella. El Festival Internacional de Cine de Toronto aplaudió anoche el estreno mundial de las niñas bien, de la cineasta mexicana Alejandra Márquez Abella. El Festival Internacional de Cine de Toronto aplaudió anoche el estreno mundial de las niñas bien, de la cineasta mexicana Alejandra Márquez Abella. Con sala llena en función que terminó a la medianoche, el director del TIFF, Pierce Handling, presentó a la directora y el elenco principal de esta historia de mujeres de clase alta a quienes les pegó la crisis de 1982. La cinta de 93 minutos producida por Woofimms con el apoyo de Ficine, narra la historia de Sofía, una esposa de clase acomodada que entiende el mundo exterior cuando su tarjeta de crédito le es rechazada en una lujosa tienda. Poco a poco ella y sus amigas van viviendo el golpeteo de una crisis que amenaza con romper con su mundo de lujos y superficialidades. En la sesión de preguntas y respuestas el productor Rodrigo S. González explicó cómo surgió la idea de llevar a la pantalla las historias plasmadas por la escritora Guadalupe Loaesa en su libro del mismo nombre. La directora Márquez Abella, quien en 2015 presentó aquí y su cinta Semana Santa, explicó a los canadienses el contexto en el que se da esta historia y se refirió a la diferencia de clases. Alejandra dijo a Notimex que lo importante de mirar a esta clase social es dejar de burlarse de ella y tomarlas en serio porque son mujeres poderosas. Si solo nos burlamos de ellas seremos igual que ellas. En la niña de bien actúan Ilse Salas, Cassandra Cianquerotti, Paulina Gaitán, Joana Murillo y Flavio Medina. Ilse Salas, quien caracteriza a Sofía y fue muy aplaudida por su actuación, explicó que en la década de los 80 en México la crisis económica fue muy fuerte y el dólar se disparó. A la función de estreno mundial asistió la escritora Guadalupe Loaesa, creadora del concepto de las niñas bien, quien se mostró muy emocionada por ver su historia en la pantalla grande. Tras tomarse la foto con parte del elenco en la Cinemateca Tiff, Loaesa aclaró en que se han transformado estas nuevas niñas bien. Loaesa señaló que la película captó muy bien idea de sus textos, me encantó, está muy bien lograda, en su opinión, el cine mexicano, que participa aquí con nueve producciones, está viviendo un auge maravillosos, estamos en un momento fantástico. Al respecto, el hijo mayor de la escritora, Diego, quien también asistió al estreno, dijo que su madre es muy exigente, así que es bueno que le haya gustado. Las niñas bien, que tendrá cinco funciones más en este festival de gente e industria que se está realizando aquí desde el jueves pasado, forma parte del programa Plataforma, donde compiten 12 películas por un premio de $25,000. Además, este lunes la directora Márquez participó en una mesa redonda del programa Plataforma al lado de los directores de las otras 11 cintas en competencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.